Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Correa y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. No olviden que me puedes seguir en todas mis redes sociales como Dayana Correa Sánchez y en Instagram, que es mi red social favorita como arroba Dayana Correa S. Hoy vamos a hablar de un tema que es el IVA, un tema que realmente se está hablando muchísimo en el país y que considero importante para este canal de actualidad contable, tributaria, financiera y de emprendimiento. Es muy importante saber primero que todo qué es el IVA de una manera rápida. El IVA es un impuesto indirecto, ¿qué quiere decir indirecto? que no se aplica directamente sobre la renta del contribuyente, sino por esa adquisición o por los consumos que realice la persona en una compra de servicios o en una adquisición de un bien. Espero no verlos complicados, pero simplemente se aplica cuando tú haces la adquisición o cuando tienes la adquisición de un servicio o un producto, ¿cierto? Y esto hace que el valor que tenía el producto pues aumente significativamente por el porcentaje de ese IVA, que en este caso en Colombia el más conocido es el 19%. Pero, colombianos que estemos viendo este video, el IVA simplemente no es del 19%. Y el tema que vamos a hablar puntualmente aquí es el tema de la canasta familiar. Estamos hablando de un cambio que podría tenerse con la reforma tributaria del próximo año y con el nuevo gobierno que sería unificar todas esas tarifas que tiene la canasta familiar. Pero un momento, ¿sabes cuántas tarifas tiene la canasta familiar en Colombia? La canasta familiar en Colombia actualmente tiene tres tarifas. La tarifa del 0%, del 5% y del 19%. Pero, ¿cómo hace el gobierno colombiano para clasificar estos productos? Pues sencillo, el 0% lo tienen todos los productos que no tienen ninguna transformación que pueden ser el huevo, la carne. El 5% vendrían a ocupar el lugar, por ejemplo, la pasta, los espaguetis o el café. Y el 19%, que es el más conocido, vendrían ocupándolo el papel higiénico, el aceite y otros productos. Ahí vemos cómo se, digamos que, diferencian claramente las tarifas y por qué son fijadas así en Colombia. Resulta que el gobierno colombiano contempla la posibilidad de unificar esa tarifa. Pero, ¿qué nos preguntaríamos los colombianos entonces? ¿Por qué unificar la tarifa? ¿Por qué no dejarla como está? Si así estamos bien, ¿no? Pues bueno, lo que no es claro es si el gobierno la va a unificar toda al 19% o si va a pasar la que está en el 0 al 5%, la que está en el 5% al 19%. No sabemos realmente la manera como se va a hacer esta unificación de tarifa del IVA. Pero lo que tenemos claro es que el fin de la unificación de esa tarifa es para beneficiar o devolver ese beneficio económico a las personas con bajas posibilidades económicas. ¿Y cuáles serían esas personas según el gobierno colombiano? Pues los estratos 1 y 2. Ya hablamos de los porcentajes, ya hablamos del tema de la canasta familiar, pero entonces hablemos en número. A las personas de bajos recursos se les incrementaría la adquisición de la canasta familiar, de los productos de la canasta familiar, en 18 mil pesos. A las personas de altas posibilidades económicas, de buenos recursos económicos, se les aumentaría en 280 mil pesos. Lo que hace que el gobierno se justifique al decir que el aumento entre una persona de bajos recursos económicos y una persona de altos recursos económicos, digamos que sería muy alta. 18 mil comparado con 280. Pero, ¿qué opinan ustedes, suscriptores? Otra manera y otro cuestionamiento de este cambio o esta unificación de la reforma tributaria es cómo nosotros vamos a ver tangible y cómo vamos a ver que realmente se está devolviendo esos beneficios económicos a los estratos 1 y 2. Ellos dicen que hay métodos que han funcionado durante años atrás y que van a seguir funcionando, que son los más conocidos por nosotros los colombianos. ¿Qué es el tema de Familias en Acción? Que es, digamos, un programa diseñado por el mismo gobierno que dependiendo de la situación de la persona de bajos recursos tendrá un subsidio de 150 mil pesos. También está el tema del CISBEN, donde también a través de los ingresos de las personas se les da alguna retribución económica a estas personas, algunos beneficios y son estos mismos medios o estos mismos programas que pretende seguir utilizando el gobierno para devolverles ese IVA a través de esa unificación que se pretende lograr. ¿Cuál es el limitante y cuál es la parte que más preocupa y que, digamos, nos pone a dudar a muchos de los colombianos? Es, básicamente, cómo se va a ser factible y cómo se va a devolver ese dinero. Y es el tema de la bancalización. Tendría siendo el medio por el cual esas personas van a recibir ese beneficio económico. Entonces, ¿se van a ver beneficiadas las entidades financieras? ¿Por qué? Porque para nosotros devolver ese dinero, para el gobierno devolver ese dinero tendría que utilizar, pues, digamos, por lo menos una cuenta de ahorro. Ellos dicen que eso no va a ser ningún limitante porque hoy en día está, por ejemplo, el corresponsal de la tiendita de esquina, está las aplicaciones en el celular que nos permiten realizar transacciones a través del celular, a través del móvil. Entonces, ellos dicen que hay diferentes alternativas que van a permitir ver tangible esas devoluciones económicas del dinero que se consigue a través de la unificación del IVA. Pues eso, básicamente, es lo que nos cuenta el gobierno colombiano, la propuesta que tiene actualmente. Yo considero que una de las maneras que podemos empezar es a través de la divulgación de esta información, de qué es lo que está pasando, por qué el gobierno quiere hacer estas cosas y qué beneficios está planteando a través de esa decisión. Pues bueno, esta es mi contribución a este tema. Obviamente, lo que esté en mi alcance y la información que pueda brindar este canal siempre será un placer para mí. Espero que este video haya sido altamente informativo. No olviden suscribirte, darle like y comentar acerca de este tema. Y quise ser totalmente imparcial en el tema porque yo creo que como contadora pública y como generadora de contenido en las redes sociales yo lo que puedo hacer es dar información, pero no participar ni a favor ni en contra. Simplemente informar a los suscriptores de la información y de lo que está pasando en el país. Espero que les haya gustado este video, que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. ¡Chao!